¡Viva la amistad entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos! ¡Viva! ¡Viva los puentes de amor! ¡Viva! ¡Viva la familia cubana! ¡Viva! 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 ¡Viva el niño cubano! ¡Viva el señor Rafi Mário! ¡Viva, Garza! ¡Viva! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! ¡Uno abσε! ¡Gracias por todo! Oye, antes de irnos, una canción Oye, antes de irnos, una canción Oye, caballero, falta una gente por llegar para la foto Esto no se ha terminado, no se ha terminado todavía Oye, la canción aquí, la canción Oye, caballero, toda esa sabrosura Mira qué alegría, qué felicidad hay aquí ¿Cuánta gente tenemos conectada hoy, gato? 255 ¿255, nada más? 260 Está rumiendo, está rumiendo, vaya Vengo de donde el sol, planeta la tierra Y aquí me viene el sol, nada más sincero Vengo de donde el sol, pasan las horas Vengo de donde el sol, pasan las horas Vengo de donde el sol, pasan las horas Y aquí me viene el sol, pasan las horas Traigo mi reinicio y mi desear a las Mezclada con mi caballo y mi papilla Tan solo quiero que sepas Lo que se siente, lo que se tiene a tu alma Como en la humanidad Como soy, tengo una sepa Y mis raíces tras de tiempo con la vida Como en la humanidad Y donde quiera que yo tenga que ver A mi humanidad A mi humanidad A mi humanidad A mi humanidad Lo que se siente cubano A mi humanidad 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 Gracias.